Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor Un amor en Buenos Aires 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 Muy buenas tardes, día viernes, último día de la semana Aquí estamos como todos los días de 18 y 19 por Ecomedios AM1220 Haciéndoles compañía de 18 a 19 horas ¿Cómo andas, Yeguito? Bien, hoy con una noticia rara Vamos a ver si lo conseguimos la semana que viene sacarlo Porque la justicia absolvió a Guillermo Moreno por la causa del INDEC Bueno, parece que en realidad no se pudo comprobar el tema de la alteración de números Alguien va a festejar este fin, me parece Y alguien festeja, seguro Igualmente, más allá de la justicia o no la justicia A mí no me gusta, yo soy un fanático de los números A mí me gusta mucho la aritmética, soy un fanático de los números A mí cuando los números me lo dan mezclados, rebajados con agua, me enojo Y no me gusta que me den los números mezclados con agua La matemática no falla nunca Salvo cuando los contadores meten la mano para tergiversar la declaración de impuesto, por ejemplo Pero si no, dos más dos son cuatro Y cuatro y dos son ocho y ocho y dieciséis Exactamente Sí, fue tremendo, quiero comentar una noticia que me llamó mucho la atención Los extrañé, hoy estoy como muy pilo Los extrañé ayer, como todos los jueves ¿Vieron lo que pasó en el PAMI de Salta? No, ¿qué pasó? No, la empleada... No, no, no fue en Salta, fue en un PAMI, no sé si acá ahora vamos a chequearlo Le gritaron a una salteña boliviana de M Te está llevando nuestros medicamentos Sí, 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 sí Tremendo Todos estos temas que los ponen en la picota a través de los medios, los periodistas Las decisiones del gobierno Traen la violencia de razas, étnicas Y empiezan los odios que salen a resucitar Y hace dos días hablábamos con Matías de Bisanti en chequeado De todo el tema, bueno, que empezó Jujuy Sobre el tema de no querer, repito tema de vuelta Sobre no querer atender extranjeros Además de esta señora boliviana que fue al PAMI Seguramente es residente No, era salteña, es salteña Por eso, los salteños hay muchos que son de raza boliviana Claro, sí, hijos, hijos, familiares Por eso, igual que en el Chaco y en Formosa Hay muchos que son descendientes de Paraguay Perdón, te corrijo, dijiste raza, es nacionalidad boliviana Y raza aymara, son aymaras, viejo Sí, 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 etnias Etnias, etnias, razas, sí, sí Raza es humana Pero empiezan las guerras étnicas Los odios raciales al divino botón Totalmente Los judíos y los árabes se pelean Y los dos son semitas Sí, es tremendo De la misma raza Entonces, ¿por qué se pelean? Y bueno, son imposiciones a lo largo del tiempo y de las formas A mí también la noticia que, bueno, recién estaba comentando el señor Soria Que recién acabó de dejarnos el aire Fue que renunció Alberto Abad a la FIP Abad que fuera titular también en la época de Néstor, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, este, renunció Así que, bueno, veremos Y eso después de una recaudación récord del mes de febrero Como hoy los medios se encargaron de aclarar por las dudas Porque recordemos que cada vez que renuncia un funcionario Por las dudas, alguien tiene que destacar algo en su gestión Malo y bueno Malo y bueno Sí, salvo cuando se fue Prat-Gay Que medio como que lo dejaron en el fondo de la lista Y no querían que ni aparezca Prat-Gay No, no había mucho Sin pena ni gloria Sí, sin pena ni gloria Más pena que gloria Bueno, en realidad, qué sé yo Lo que pasa es que hay algunos que son mostrables Y otros que no son mostrables Yo creo que si se hubiera quedado Prat-Gay No hubiera Hubiera sido otra cosa Hubiera sido otra cosa Otra gestión Sabemos que Es un poquito extremo el señor Dujovne Para ciertas políticas y cierta regulación Es que estos muchachos tienen la escuela de los Chicago Boys Sí Entonces Y intereses creados con distintas empresas para las que trabajaron Más que los Chicago Boys, puede ser los Chicago Boys Estos muchachos Porque bueno Bueno, una noticia para nuestros oyentes más acérrimos El señor Manrique está por salir de alta en el día de la fecha Así que posiblemente Porque no lo soporta más Me dijeron que las enfermeras hicieron un motín Quieren que lo rajen Lo rajaron Se va con el suero puesto No, no, está muy bien Por suerte Manrique Mayor Así que el lunes seguramente lo tendremos recuperado Podría salir por teléfono Pero como fue una endoscopía Y le metieron un tubo por la garganta Está bastante ronco Parece el padrino Ah, bien Sin el poder Sin el anillo Sin la plata Me gustaría escuchar igual esa voz Pero yo tenía que la endoscopía Que la endoscopía no se la habían hecho por la garganta ¿Por qué está ronco? No, pues fue por la garganta Ah, fue por la garganta No, no Está malo Carbona Esa es la coronoscopía Carbona Pero ¿Cómo estuvo el miércoles? ¿El miércoles estuvo ahí con un poco recaída? No, el tema fue Vamos a ser un poco escatológicos en la radio El tema es que Mi abuelo siempre me contaba que había un dicho Que un gastroenterólogo de la época anterior a Favaloro decía Bueno, esto es así Si va de cuerpo Zafa Y si no va de cuerpo No zafa Obviamente reemplazando Va de cuerpo y zafa Por C-A-G-A ¿No? Es así el dicho Sí, claro Como dice acá el operador Si no caga Caga Así que bueno Por suerte Manrique zafó Pero bueno Le agradecemos nuevamente al Hospital Méndez Y a toda la coordinación del Hospital Méndez Que se han portado como si estuviéramos en el primer mundo Porque en medicina En muchos casos Estamos en el primer mundo Por más que nos quieran hacer Y educación también Ni universitaria Todavía yo creo que la primaria y secundaria Y está floja Está floja El único lugar que los maestros están flojos de papeles Es en las villas Porque como los maestros no quieren ir a trabajar a las villas Van gente a trabajar de maestro que no tienen el título Ojo con eso Son voluntarios Ojo con eso Hay que chequearlo Porque hay muchísima gente entregada al servicio social Al oficio Que tiene títulos terciarios, universitarios y máster Y está metida donde tiene que estar metida Para ayudar a la gente que más lo necesita Bueno, tomando un poquito de aire Ahí paro No hemos podido comunicarnos con la señora Sonia Aleso Porque obviamente recién la vemos por TN Siempre nos sacan TN, C5N, nos sacan los invitados Viejo Yo pensaba, digo Bueno, nos cambiamos de la 1 de la tarde A las 6 de la tarde Y digo, bueno Vamos a estar más liberados Pero ahora parece que todo pasa a las 6 de la tarde Y bueno No siempre todo pasa a las 6 de la tarde en la Argentina El problema es que competimos con estos medios que si los invitan Te los roban Pero por lo menos acá van a tener el confort de saber que lo intentamos Algo que es interesante Este señor Leandro Cucholi que va a ser quien reemplace a Alberto Abad en la FIP Adivinen el riñón de quien viene Te doy opción A Opción A Viene el riñón de Pratgay Opción B Viene el riñón de Pinedo Opción C Viene el riñón de Marcos Peña Elijan ¿Quién? Leandro Cucholi El representante reemplazante de Alberto Abad en la FIP De Peña Sí El nuevo directivo, director, encargado, jefe de la FIP Será una persona de Marcos Peña ¿En qué ámbito estuvo? Estaba en el Ministerio de Finanzas Así que también tiene alguna relación que otra con los señores Caputo y Dujovne Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué les pareció el discurso? Yo no estuve como para... No estuve en el análisis post Mirá La verdad que no quisimos atosigar a la gente mucho con el discurso Porque más allá del... Lo pueden ver en nuestras redes El videíto resumen que hicimos A mí me pareció un discurso de profundización de un modelo Me pareció que está bien O sea, no podés ir para atrás cuando vos estás convencido Que lo que estás haciendo es lo que querés hacer Más allá de los juicios de valor O sea, yendo a lo estrictamente objetivo Y un discurso donde hubiera dicho Y nos arrepentimos de lo que pasó el año pasado con Santiago Maldonado Y nos arrepentimos de lo que pasó el año pasado con la inflación No, eso no lo tiene que hacer Tiene que plantear sí lo que va a hacer a futuro Lo que va a hacer con los jubilados Va a hacer trabajo Las fábricas se van a abrir Va a venir inversión De eso no dijo nada Ahí está Del tema de jubilados y el tema industrial Ni generación de empleo Y si puso el aborto porque es distractivo Puso el aborto de entrada porque es distractivo El tema de la generación de empleo lo tocó Porque habló de los cambios en el régimen legislativo Para fomentar la producción y lo empresarial Eso lo tocó Pero bueno, o sea, los temas donde el gobierno todavía no definió O ya definió Que no llega a la calle eso No se ve, digamos No, no, sí O sea, la repercusión de la gente Es que no les gustó el discurso La mayoría de los que yo he hablado Hoy a la mañana en el programa de Miguel Ángel de Renzi Que le hable el teléfono a los oyentes Todos no les gustó lo que dijo el presidente Y por ahí lo más polémico fue también Va, no, lo más polémico Una frase que quedó mucho es la de Lo peor ya pasó Sí, que hoy A mí me encantan ver los videos con Pilato Como TBR no está más O no está en una forma televisiva El formato TBR Me gusta porque lo va tomando todos los internautas Lo peor ya pasó con Pilato Que lo dijo tres veces En 2016, en 2017 y en 2018 Lo que pasa es que los políticos se olvidan Que en estos tiempos modernos Hay archivo de todo Y lo que vos dijiste hace dos años Y ahora decís otra cosa Te lo compaginan con lo que dijiste hoy Y te muestran que sos un mentiroso Sí, sí Porque la vida Que está peleando con Con el aumento A capa y espada Y no quiere dar más que de un 15% 15% Le publicaron lo que dijo en campaña Que dijo los maestros Tienen que ganar 40 mil pesos Y la mandaron en cana Sí, pero yo creo que Yo creo que el gobierno Tiene muy en claro Que no va a retroceder Con respecto a lo que piensa Y eso Para mí Si bien Como digo A nivel de juicio de valor No lo quiero dar No coincido en muchas cosas Pero Para mí es respetable Porque bueno Vos ya sabés Que estos tipos Quieren ir para allá Estos tipos Estas mujeres Este equipo de trabajo Quieren ir para allá Es lo que son Es lo que son Son empresarios Puestos a gobernar Sí Pero no también Son políticos Que tienen esta visión Del contexto Y quieren ir Hasta ese punto Habrá que ver Que otros políticos Quieren ir Hacia otro punto Y si esos otros políticos Están capacitados Y hacen lo que tienen que hacer Para llegar al gobierno Que para mí es Hay que esperar dos años A que vengan las elecciones presidenciales Yo no estoy de acuerdo Con todos los que dicen Que se vaya No, no Que saquémoslo No, no Eso es una barbaridad En la democracia Están los tiempos electorales Y mientras tanto Bancate al que pusiste Con los votos Porque los votó la gente Te guste o no te guste Por eso Y veremos en 2019 Que opina la gente Realmente porque ya en 2017 La gente opinó Que el gobierno Sigue siendo la fuerza mayor Sí, mostró respaldo Mostró respaldo Entonces que la gente Lo respalda al gobierno Por ahora Entonces por más que En internet aparecen Todos los videos De los cantitos Que ya sabemos Y que punke punke pan Yo creo que la manifestación Real se hace en las urnas O en la calle Cuando situaciones Son muy Muy alevosas Y muy perjudiciales Para la gente Me parece que Venimos muy serios hoy Arrancamos muy serios Sí, demasiada seriedad Yo creo que tendríamos Que tomarnos un respiro Para que entren las chicas De OnTrend Y nos alegren El fin de semana Con buenos planes Series Películas Teatro Recitales Movidas culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen Las chicas De OnTrendWeb Con ustedes Eve Cantore Y Brent Schultz Y bueno En este viernes Es como siempre Doble presencia femenina Y vamos a saber Qué va a suceder Para todo este fin de semana Arrancando desde hoy viernes Tanto en el cine Como en teatro Y en música Y en todo En todo Estamos con Las chicas de OnTrend Brenda Schultz Brenda Schultz Y Eve Cantore Que nos van a contar Qué tenemos que hacer Este fin de semana Qué tenemos que hacer Cómo andan Ahí les vamos a contar Todo bien Todo bien Bien Llegamos al viernes Bien Llegamos Con energía Con energía Permiso Con la reserva Permiso Permiso Llegamos con la reserva Pero llegamos No Llegamos El chino vino Con mucha energía Compartan el micrófono Pero no se vencen Y es que mirá Lo que es este Compartan el micrófono Pero no se vencen Mirá lo que es este moracho Mirá lo que es este moracho Hay tantas cosas Carbone Que usted no ve Lo que pasa Fuera del aire Y lo que pasa Que soy chicato Bueno Les voy a contar En teatro Lo que tenemos Para el fin de semana Mateo Estrena hoy Es el clásico De Armando Di Cépolo En este caso Dirigida Uno de los zainetes Más hermosos De todos los zainetes Que se han producido En la Argentina De hecho De ahí viene Que se le dice Mateo Al que maneja el carruaje Exactamente En este caso Dirigida por Jorge González En el teatro El Tinglado Estrena hoy Ya lo dije En el horario Ah 22.15 Perdón No encontraba el horario El elenco Está integrado por Cristian Adorino Sandra Rizueño Manuel Farsa Jorge González Octavio Silveiro Y Selene Larralde ¿Qué lo hacen? ¿Fines de semana O solamente los viernes? Los viernes Nada más que los viernes Nada más 22.15 ¿Tienes un dato carbone Tremendo? Yo me quedé azorado Lo del Mateo Es un dato carbone Carbone dijo Ah, viste Sí, te estás pegando Te estás pegando mucho aire con carbone Sí Yo me contagio Es que es cierto O sea El nombre de Mateo Que es un cochero de carruaje Sí De las viejas carruajes Como están todavía en el zoológico O en los bosques de Palermo Que podés pasear Con el Mateo Sí Que es como el nombre que se le dio Por culpa de Remando Dicépolo Exacto Porque es el nombre del conductor del carruaje Y se adoptó Sí Quedó desde ese momento Quedó para siempre Como Mateo Que es ese vehículo En que vos salís a pasear Que todavía hay Creo Sí, sí En el zoológico Y en el De moribundo Sí, quedan dos Quedan dos No sé si alguien pasa El jardín Parque Parque temático Parque climático No Sí, parque temático Temático No, es el Ecoparque Ecoparque Ahí está El parque temático Tirandofruta.com Bueno Ahora Me pongo un poco más seria Porque la próxima obra de teatro Que voy a mencionar Se llama La violación de Lucrecia Es el poema de Shakespeare Que también seguro lo conocés Queda una función Que es la del 8 de marzo Es en el teatro El extranjero A las 21 Bueno Este poema relata La violación de Tarquino El hijo del rey de Roma A Lucrecia Que era la esposa De su amigo Colatino Esto sucede en la antigua Roma Y lo que tiene en particular Es que Si lo traspolás A la actualidad Te hace reflexionar Sobre los casos De hoy en día De hecho La justificación De Tarquino Para cometer este delito Son las mismas Que escuchás hoy en día Vos me provocaste En este caso Porque ella era virgen Y decía Bueno Vos me provocaste Porque sos pura Y casta Etcétera La excusa cualquiera es buena Se escuchan Hoy en día Se escuchan Justificaciones similares Pero está tipo Allornado El clásico este Es un poema Lo deben haber hecho Una adaptación teatral Me imagino Si La protagonista Que es también su directora Es Mónica Mafia Ella lo que hace Yo la fui a ver ayer Esta obra Pronto va a haber Nota en un tren Lo que hace ella Es relatar Con la lectura original Del libro Pero además Ella va Poniéndose en el rol De cada personaje Lo cual es bastante Impactante Es un unipersonal Si Ella hace todo Va pasando por todos Los personajes Me encantan los unipersonales A mi me encantan los unipersonales Porque ves Es un esfuerzo Tremendo Y es muy emocionante Te deja Te moviliza Si Ella de hecho Termina muy movilizada Si Y esta Esta obra Tiene el apoyo De la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina Entre otros organismos Universidades del país Y del exterior Y también fue declarada Interés Por su contribución A la toma de conciencia Sobre la violencia de género Puede el Senado De la Nación Argentina Hay que verla de cabeza Si 12 años de trayectoria Y hay un dato Que lo cuento yo Si Contale Bueno El 8 de marzo Termina esta obra Y al final Antes de O sea Termina Para siempre Digamos Hasta que El año que viene Y al final De esta última obra Van a hacer un debate Por el Día de la Mujer Mirá que bueno Ah mirá que bien Hay que sacar La movilización El paro general De las mujeres Exacto Y el Día de la Mujer Exacto Perfecto Bueno Y para cambiar un poco Va a seguir en la misma línea Mañana vuelve Persona Ah El espectáculo de stand up De Malena Pichot Ana Carolina Vanessa Strauch Y Charo López A las 23 A las 23 en Santos 40 40 Las entradas están agotadas Pero va a haber otras fechas Mañana Vuelven Y por otra parte También hoy estrenó Ya está en Netflix El especial stand up De Malena Pichot Ah mirá que bien Y te voy a tirar una Que no tenés Vale Para que la vayas a ver Porque es importante ver Teatro que ya no se hace En Buenos Aires En el multiteatro Sí En el de Carlitos Rottenberg Después de 40 años Sí Vuelve el teatro judío A la calle Corrientes Mira Con una obra tradicional Que se llama Sisque Sisque En Iris Es la Empleada doméstica La mucama de la casa La sirvienta Sí Es una obra De tres personajes Muy interesante Que tiene 40 años O más ¿Y cuándo ¿Cuándo vuelve? Ya está Ya está Ah bueno En el multiteatro ¿En qué horario? Y está No me fijé los horarios Ah ¿Cómo que no te fijaste? ¿Vos no hiciste la tarea? Carbone No, porque no ponen los horarios No, bueno Hay que fijarse en internet Tienen varios espectáculos Pero esto es algo nuevo 40 años sin teatro judío Antes se hacía en el IF Sí Se hacía teatro judío No se hace más Bueno, qué bueno Celebremos Sí, sí Este advenimiento nuevo Está muy bien Y en música Hoy Marky Ramone El legendario baterista De Los Ramones Regresa a la Argentina Con banda renovada Y todos los éxitos Que forman parte De los 11 discos Que grabó con la banda Hoy en el Teatro Vorterix A las 19 Es el único que queda vivo Me parece, ¿no? Creo que sí No tengo ese dato Pero Ahora Y después Mañana Hernán Catanio El DJ local De House Más reconocido Toca gratis En Figueroa Corta y Dorrego A las 22 En el marco del cierre Del Festival Únicos Él ya había estado En el Teatro Colón Donde pasaron Diversos artistas Él estuvo El 22 De febrero Y en este espectáculo Fusiona clásicos De la música electrónica Con arreglos sinfónicos Y una orquesta De 50 músicos En vivo Ah, bueno Qué lindo Está bárbaro Yo no pude ir a verlo Pero Bueno, no es gratis Videos, claro Pagar a plata Hay que aprovecharlo Vi un video ayer Y la verdad que Increíble como suena Mirá, yo te voy a tirar No, no sabía nada Pero tenía un cidoble De Catania Que era muy bueno Y yo me lo escuchaba ahí Mirando al mar de fondo Y decía Mirá que bueno No tendría que volver nunca A este país Es un poco y medio incompatible El mar y de fondo No, pero no House House es algo más suave House of Cards Es algo más suave Reciado con política Yo lo que no entiendo Por qué La Secretaría de Cultura Que tiene que hacer espectáculos Y sobre todo Espectáculos gratuitos No hace más cada tanto Por lo menos cada tres meses Cuatro veces en el año Una presentación en el Cervantes De la Orquesta Juan de Dios Filiberto Que la conduce El maestro Atilio Estampone Que es maravillosa Son 50 músicos De primer nivel Haciendo música nacional y popular No están gratis En ningún lado No, no lo están haciendo directamente No están haciendo nada Bueno, hay que llamar Hagamos bombos desde acá Yo la Secretaría de Cultura Y pónganse en las pilas Hagan algo Las piletas Y bueno, ahora Bren Les va a contar Para el cine Lo que tienen para ver Vamos, Brenda A ver qué hay para ver Les cuento de qué van Los estrenos de ayer ¿De qué van, tía? Mucha casa de papel Mucha casa de papel a pleno, ¿no? Bueno Como siempre Empiezo Con los estrenos Que están nominados al Oscar Vamos Ya son el domingo Así que se terminan ¿La va a cubrir, ¿Ontren? Obviamente Eso mismo ¿Se van a juntar en la casa Con Pochocla a verlo? Hicieron el pro de Es buena eso, ¿eh? No, pero es una buena idea Está como para hacerlo En redes sociales El pro de ese También con un jueguito De redes sociales Podría ser Ah, mirá Bueno Sabían que Un datito de los Oscar Son Mierta Alegrán Es más vieja que los Oscar Mierta Alegrán ¿Está chequeando eso? Cumplió 91 Y esta es la versión Esta es la entrega Número 90 El primer Oscar De la academia A la dirección Lo ganó John Ford Gran director De origen irlandés Norteamericano De origen irlandés Con la película El delator Protagonizada por Víctor McLagallan Fue el primer Oscar A la dirección De la academia En el primer festival Que se hizo Que era Muy rudimentario No había televisión No había nada No había nada En un teatrito Y entregaron los premios Oscar nomás Bueno Arrancamos Se estrenó Lady Bird Es un drama Está nominada Cinco premios Oscar Y reconstruye Las experiencias juveniles De la propia directora De la película A través de un alter ego Que ella llama Lady Bird Como la película Seguimos con Una que No se estrenó Sino que re estrenó Justamente porque Está nominada Ya se había estrenado en julio Y ahora vuelve Se llama Dunkerque Es una coproducción De Estados Unidos Reino Unido Francia Y Países Bajos O sea Holanda Tiene ocho nominaciones Y está situada En 1940 En plena guerra Segunda guerra mundial Y trata sobre Como las tropas británicas Y francesas Se ven rodeadas Por el avance Del ejército alemán Y tienen que Buscar la forma de sobrevivir ¿Está en el cine de vuelta? Vuelve Yo la vi Yo me la vi En HD En casa Con buen sonido Pero Horario de protección Al menor Mauricio Por favor Estoy fuera del aire No Se escuchó Se escuchó No Es un peliculón A mí me encantó Y me parece que La gente que tenga La oportunidad De ir a ver al cine Vaya Es una hora 45 46 No más que eso Es una experiencia Única Y vale la pena Y se ve mejor que en HD Sí Ahora se está reestrenando Bueno La semana pasada Se reestrenó Get Out Y ahora vuelve esta Para los que quieren ver los Oscars Y saber de qué van las películas Tengan la oportunidad ¿Viste alguna de las candidatas a Oscar? Vi The Post Vi esta Vi Quiero ver The Shape of Water Ah Así que ¿Cómo ve la probabilidad? Porque hasta ahora El único número opuesto Que parece Es el del personaje de Churchill El de Gary Oldman El de Gary Oldman Ese parece el número opuesto Pero los demás Está muy complicado Todo el mundo decía Que iba a ganar Esa es la forma del agua Hasta que Salieron todas las denuncias Por plagio Y se vio complicada Bueno El director mismo dijo Que es como que Fueron a propósito Las denuncias Para complicarlo Fake news Sí Claro Entonces Bueno Vamos a ver qué pasa El domingo Cuatro Y acá les cuento Para redondear Dunkerque Que actúa Tom Hardy Que estuvo en Mac Max Y próximamente Va a estar en Venom Y Harry Styles El cantante de One Direction Es como una novedad Para las fanáticas A las que les guste Pueden ir a verlo al cine Es el pibe Es el pibe El de Rulitos El director es Christopher Nolan No se puede hablar Ni presentarlo Mirá Ahora me cae mal Me voy a caer bien Doctor Ahora me cae mal ¿Quieres Harry Styles? No se hace así ¿Por qué? Y porque soy un antimilenio ¿Viste? Yo soy milenio Que no quiere serlo ¿Para qué falencia Tienen los norteamericanos De escritores? Porque vuelven Sobre temas remanidos Que ya han hecho Varias películas Como Dunkerque De Dunkerque Hay como tres versiones Diferentes A lo largo de la historia Desde que terminó La guerra mundial Mirá Hay varias películas De Dunkerque Igual película bélica Como la de rescataron El soldado Ryan No Con la que fracasaron Cuando quisieron hacer La nueva versión De Casablanca Con el que hacía División Miami Y que no funcionó Ni por qué ¿Cómo se llama El pacherito? Don Johnson Don Johnson Don Johnson Es que Casablanca Hay una sola Que Casablanca Hay una sola Lo mismo pasó Con la que hicieron Humphrey Bog William Holden Y La Catherine Hepburn No La Catherine Hepburn No La otra Audrey Hepburn Que después Y se volvieron A hacer Sabrina Con Con el de Richard Herr No Con Richard Herr No Con Harrison Ford Un chico Que es Comediante Que es muy Comediante Que en la película Del psiquiatra Que hace Ah Billy Crystal No El que hace El amigo Marica Que lo asalta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Esa película? Que es tan buena Robin Williams No ¿Quién? No es Robin Williams Exacto Mejor imposible Mejor imposible El que hace El papel que hacía William Holden Es el que hace El afeminado En la película Con Jack Nicholson Que es muy buen actor Excelente Pero cubrir el papel De William Holden Es imposible Y la verdad La película No es lo mismo Es lamentable Al lado de la otra Eso debe pasar Bueno Seguimos con los estrenos Hay un drama argentino Que se llama Un viaje a la luna Trata sobre Tomás Un adolescente Al que los recuerdos De su infancia Se empiezan a tornar Traumáticos Porque claro Va creciendo Y los va entendiendo Y no le gustan Entonces Los papás deciden Que vaya al psiquiatra Pero en su cabeza Él lo que quiere Es escapar a la luna Y actúa Para mí fue muy interesante Cuando lo leí Ángelo Muti Spinetta Que es el hijo De Nahuel Muti Y Catarina Spinetta Y el nieto De Luis Alberto Spinetta Sí Lo estuve Justo hoy Lo estuve viendo En Instagram Lo estuve siguiendo En Instagram Porque veía Que le daba Mucha hora La actuación Tiene un par de fotos Con el viejo Es su primera actuación En una película Y bueno Para ver Qué onda Habrá que verla Sí Bueno También está Ángela Torres Leticia Bredich Germán Palesos Y Luis Machín Que era de Leticia Bredich Una grande Una de Leticia Bredich Seguimos con Operación Red Sparrow Es una película de acción Está basada En un libro Escrito por un ex agente De la CIA Se llama Jason Matthews Sí Trata sobre una mujer Que es reclutada Contra su voluntad Para convertirse en gorrión Y no estoy hablando De ningún pájaro No A gorrión Le dicen A las mujeres Entrenadas por el servicio De seguridad ruso Para ser seductoras Y conseguir Cosas A través de eso Como Scarlett Wee Como En la jerga policial Acá se le dice Pajarito Bueno parecido Gorrión El tema Es que Se enamora De su primera víctima Así que Ahí se complica Para mí no ver Y diría ¿Para qué te traje? Bueno La protagonista Jennifer Lawrence Que para mí Es una gran actriz Y el director Es el mismo De Los Juegos del Hambre Francis Lawrence Así que Ya están acostumbrados A trabajar juntos Jennifer Lawrence Que hoy salió a desmentir Un romance Con el excelentísimo Brad Pitt Ah mira No sabía Que los vincularon Bueno Lo que pasa Que le reiteran El romance Porque ella fue Novia de Brad Pitt Antes de que él Conociera No, no, no Esa es Jennifer Lawrence Te estás confundiendo Jennifer Lawrence Es más joven Cuando él Estás allá Con Jennifer Lawrence No tenía tres Ah no La antes Quedá la de Friends Bueno Se estrena también Una comedia Se llama Noche de Juegos Trata sobre una pareja Que todas las semanas Todas las semanas Participa de una noche De juegos Con sus amigos Con parejas de amigos No Juegos ¿Te adivinó la intención? Es que Sonaba Ya te conaba No No Me hizo quedar muy mal Sonaba como la de Dos más dos No Sonaba Otra cosa No Ellos solamente juegan Juegos de mesa Juegos de mesa Sí Entretenido Pasa que Una noche Organizan Un juego En el que son Unos criminales Y otros policías Que si no me equivoco Se llama Poliladron acá Sí Bueno Juegan Poliladron Poliladron Claro Yo lo jugaba Yo tenía el juego El estanciero El Poliladron No El Poliladron nuestro Era Poliladron De Correr Sí 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 Pero además había un jueguito Con dados Mirá Que vos te eras ladrón O eras policía Mirá El ladrón salía a saltar bancos Y vos lo tenías que capturar Bueno Bueno esta pareja Juega Poliladron Conocemos todos Pero como parte del juego Secuestran a uno Y son tan competitivos Que hacen lo que sea Para ganar Pero en ese camino Al trofeo Se dan cuenta De que el juego No es lo que aparenta Chan Chan Pero esto es todo comedia Entonces No es lo que todos pensamos No es suspenso No pasa nada Es todo bizarro Si queremos El actor El actor principal Es Jason Bateman Que raptan al jefe ¿No? Cómo matar a mi jefe Bueno Es que Eso te iba a decir Bueno Los directores Son los guionistas Jason Francis Daly Y Jonathan Goldstein Son los guionistas De Quiero matar a mi jefe Y uno de los protagonistas Jason Bateman Actúa Es protagonista ahora Con Rachel McAdams Que también es una buena actriz Sí No solamente es una buena actriz Sino Es Como estamos hoy Es la sobrina De los chicles Es lo más Es la sobrina De los chicles No Hoy tenemos un día Las pibas van a seguir Diciendo Estos chabones Están limados La viernes Cámbienos a los juegos Porque no van a amar La cabeza La viernes Bueno Y terminamos con dos Como no hay infantiles Traje de terror Para que No extrañemos Ni siquiera Las infantiles Alejados Del abismo Bueno Estas son las que Juan y yo No vamos a ver Ni en pedo La primera es argentina Se llama Necronomicon Trata sobre un anciano Que hace siglos Guarda un libro maldito Que se llama De la misma forma Necronomicon Porque si se abre El mal se dueña del planeta El tema es que este anciano muere Y un ejemplar Queda oculto En la biblioteca nacional De Buenos Aires Y un bibliotecario Distraído Va Lo abre Y ahí El barrio de Recoleta Se ve en disputa Entre el bien Y el mal Y ganó el mal ¿No? Hace cuantos años fue Y ganó el mal No es mentiroso Pero no hace falta Habrá el Abra el libro Porque ya la La caja de Pandora La abrieron En los comienzos de la vida ¿Qué tan de terror debe ser Si es peor que ahora? La realidad supera siempre A la ficción ¿Vos sabés que en Necronomicon Dicen que Bueno Hay mucha Mucha mitología Alrededor de ese libro Y es más Hay una leyenda urbana Que decía que Borges Se quedó ciego Por leerlo En la biblioteca nacional Una de las cosas De los seguidores En Necronomicon Dicen eso Y a los vintage Que les gustan las películas De terror de antes Pueden ver Ash vs Evil Dead Esa es la serie No, no Son tres películas Que se hicieron hace mucho tiempo Sí La noche de los muertos Posición Infernal Sí, Posición Infernal Son excelentes Porque es muy bizarro El cine teatro La última se pone Una motosierra En el brazo Es muy buena O sea, es muy bueno Dentro de los GOR Y ahora hicieron la serie Que sigue en ese mismo universo Que son capítulos de 20 minutos Que es buenísima la serie Así que recomiendo Ver Necronomicon Y si les gusta la temática Vean Ash vs Evil Dead Las películas y la serie Lo de Borges es un mito Porque Borges A los 20 años Ya tenía una visión Es una leyenda urbana Tenía un problema De vista de genético Desde chico Usó anteojos Desde que iba a la primaria Totalmente Claro Bueno Y quiero decirles Que aparte de un dato Antes de pasar a la otra De terror Que Necronomicon Es la última oportunidad De ver a Federico Lupi Que falleció El 20 de octubre Del año pasado Y bueno Esta fue la última vez Que estuvo En la pantalla grande Y se estrena Postmortem Entonces Claro Lo trae vuelta el libro Bueno Y la última Se llama La maldición De la casa Winchester Está basada En una historia real De la casa De la mansión Winchester Situada en California Y el tema es así Una mujer creía Y estaba convencida De que los fantasmas La acosaban Entonces decidió Construirse una casa Con 160 habitaciones Para poder ir escondiéndose En cada una Y escapando Escaleras que no llevan A ninguna parte Y puertas Que al abrirse Descubrían un muro Como para Despistar Tipo Castillo Medioval Claro Para despistar a los fantasmas La caja chica tenía Noche Estoy asustado Me hace una casa Con 16 habitaciones Dos perros Y una escalera Que me ganaron El vecino Con pileta Claro Con pileta Pero porque tengo miedo Yo vi el trailer Por Facebook Me pareció Muy mirable Pero bueno Yo no veo la primera terror Por una cuestión religiosa Yo no quiero la primera terror No, no, no Bueno chicas La verdad que Para hacer De todo Absolutamente de todo Así que les agradecemos muchísimo Como siempre Que hayan venido A ustedes Y les pedimos disculpas Por nuestra blanditud mental Porque estamos muy en viernes Y The Walking Dead Está bien No sé quién la sigue acá No, nadie Pero está bien Los viernes es para divertirse Es malísima The Walking Dead A vos solo te gusta Yo vi hace mil años Creo que al principio Pero después nunca más Están perdiendo fans Salvo este Nadie A mí no A mí no Vos sos fiel Está bien Vamos a un corte comercial Y volvemos con las historias de Carbone Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa Auspicia Realidad 2018 Los inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más Llámanos al 4342 9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Los inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los inmortales El sabor De Buenos Aires En todas sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande Y hoy vamos a recordar Un querido amigo Con el que nos criamos juntos Íbamos juntos al Club Gimnasio Esgrima Practicábamos boxeo juntos Hace 16 años Moría Juan Carlos Lecture Tito Lecture Nació el 10 de junio del 36 Falleció el 2 de marzo de 2002 Empresario y promotor de boxeo Se crió en el barrio porteño de Balvanera Y desde los 14 años Se interesó por el boxeo Practicándolo desde esa corta edad En el Club de Gimnasio de Esgrima Con Tito Y con los inmortales Tenemos una historia En esos meses de verano Enero, febrero y marzo Durante muchos años Que hacíamos deporte Fútbol, el boxeo Distintos programas Con Canal 13 Pro Artel Y hacíamos los miércoles boxeo Y los sábados boxeo Cuando terminaba la jornada Con Tito Lecture Alberto Postestá Norberto Aroldi Ricardo Romero El de los 5 latinos Yo y Chiche Sanzi El dueño de los inmortales Nos juntábamos en Corrientes Y Luro en los inmortales A tomar café Vino Fumar Y charlar Hasta que salía el sol A la madrugada Tito falleció A los 65 años Como consecuencia De una afección cardíaca Y se fue Y se fue en la madrugada En su domicilio Lecture fue El matchmaker Del Lunapar Y empresario de boxeo Y una amplia gama De espectáculos Y había sido intervenido Quirúrgicamente A principios de enero Fue velado Fue velado Precisamente en el Lunapar Donde estuvimos Sus amigos Y su familia Ahí en Avenida Corrientes Y Lavalle Que fue escenario De otros grandes velatorios Como el de Carlos Bardel El de Bonavena Y el de Julio Sosa La familia Estaba integrada Por sus padres Juan Bautista Lecture De quien heredó El Lunapar Y María Celia Naredo Sus hermanos Amalia Celia Alicia Amanda Oscar Roberto Y Ernesto Alguna vez El Lunapar Había sido levantado En los que fueron Los terrenos Del ferrocarril Significaba Para Buenos Aires Y su nostalgia Una magia diferente La decisión De Tito De alejarse De la producción Del boxeo Provocó Que los sábados No fueran los mismos Pues en Bouchar Y Corrientes El boxeo Ya no estaba Allí la gente Transcurría horas Y seguían Las esquinas Cercanas al Luna Discutiendo Y conversando Después de las peleas Y llegaba El momento De cenar Siempre cerca De Bouchar Y Corrientes O en frente Mismo al Lunapar En el histórico El Maizal Desaparecido Si era grande Y arraigada La tradición De los sábados En el Lunapar A tal punto Que cuando había Otro deporte Igual Estaban presentes La misma gente De siempre Transcurrieron Más de medio siglo Desde aquel 5 de marzo Del 32 Cuando se inauguró El boxeo En el Luna Con tres combates José Suárez José Suárez Franco Versus Juan Patenay Emilio Derritis Contra Eduardo Corti Y Amilcar Cafferata Enfrentando A Jack Carnevasi Oficialmente El Lunapar Había comenzado A funcionar El 6 de febrero De ese año Y con aquellos Bailes de carnaval Que eran amenizados Por la orquesta De la guardia vieja Que dirigían Ernesto Poncio Y Juan Carlos Bazán Horas antes De aquellas Tres peleas Del 5 de marzo Los dos hombres Miraban al cielo Y rezaban Que no lloviera Ya que su estadio Luna Park Que contaba Con tres tribunas No tenía techo No tenía techo Estos dos hombres Eran José Lecture E Ismael Pache Los dueños Del Lunapar Hubo un primer Lunapar Que hermano mayor Quizás Del actual Estaba en corriente En 1066 Y su dueño Era Domingo Pache Padre de José Era el tiempo De corriente Sangosta En 1917 Año más tarde Allí se efectuaron Los primeros combates Y en 1924 Quedaban sin efecto La ordenanza Que prohibía Realizar reuniones Pugilísticas Llegó el ensanche De corrientes Y el viejo Luna se murió Como don Domingo Aquel tan o emprendedor Que le dejó Que le dejó A su hijo José La gran herencia De su garra Y de su fuerza Entonces José Pepe Lecture E Ismael Pache Que según le gustaban decir Eran como hermanos Comenzaron a deambular Por toda la ciudad Al igual que aquellos Circos legendarios Que hoy estaban aquí Y mañana regresaban allí Organizaron peleas En el circo Hipodrón Que al ensayarse Corrientes También desapareció Siguieron haciendo combates En Boca Juniors En San Lorenzo De Almagro En River Pre Lugar histórico Para el boxeo Ya que fue allí Donde mayor popularidad Alcanzó Justo Suárez El Torito De Mataderos José y Ismael Iban y venían Como gitanos Hasta que surgió El lugar Los terrenos De Corrientes Abajo Y allí fueron Hasta que En 1932 Comenzó Y ellos No lo sabían La historia Misma del boxeo Argentino Llegaron tiempos De la depresión Económica Del 32 Al 36 Y con inteligencia Astucia Y alguna Que otra noche Sin ver el puchero Pache y Lecture Se las arreglaron Para que en el 34 El Luna Park Tuviese un techo Ahora podía llover Cuanto se le antojase Al cielo Lucharon Pusieron el lomo Todo el esfuerzo Y el cariño Puesto día a día Año a año Podría irse En un abrir Y cerrar de ojos Pero no fue así Ya que en 1941 Lograron juntar Dos millones De pesos viejos Y le pudieron Comprar a los ferrocarriles El terreno Los años pasaron Al Luna Para hacerlo grande Aquel estadio De boxeo Mezcló Casi sin que nos Dieramos cuenta Con el mate Con Gardel Con Disépolo Con el vino Y con todos nosotros Y en la década Hace el 50 Se fue de llanto Para la gente Del Luna Park En julio del 50 Murió José Lecture Seis años más tarde En un accidente de auto Falleció Ismael Pache Las dos viudas Ernestina de Lecture Y Sofía de Pache No aflojaron Siguieron adelante Con los sueños De sus hombres Trabajaba en la empresa Un chiquilín Que tenía las mismas Granas Que los grandes Que gozaba De todas Esa historia Casi fantástica De pérdidas Y ganancias De noches gloriosas Y de silencio Que lo decían Todo Juan Carlos Tite Lecture Que tras un breve Tiempo de aprendizaje Junto con Juan Manuel Morales Se quedó Al frente Del Luna Park Junto con su tía Ernestina Ya que la viuda De Pache De a poco Se apartó La leyenda Entonces Continuó Corrientes abajo Vivía el boxeo Y en esa historia Recordando al querido Tito También nos podemos Abrumar con nombres Porque a cada uno De ellos Le seguirá un recuerdo Quizás imborrable Los combates De Gatica y Prada Los peleones Buenavena Peralta El talento De Loche La Fiereza De Carlos Monzón Arriba el ring Los momentos De Merentino Lauce Senatore Calicho Sadler Mur Bruno Piseda Belucci Lovel Kiga Vilán Thompson Saldaño Cachazú Bruneta Ochoa Arroyo Acabalo Martignano Pereira Fred Galeana Dogomar Martínez Cirilo Gil Y Víctor Galíndez Juan Domingo Roldán Para hablar de los últimos Y porque ese enorme corazón Que tiene Luna Park Albergó A miles de luchadores A montones de hombres Que buscaron seducir A la fama Y también despidió En jornadas Luctuosas A pedazos De nuestra historia Pascual Pérez Justo Suárez Luis Ángel Firpo Bonavera Gardel Julio Sosa Y fue realmente Al propio Tito Lecture Ya no existen Esas noches Cuando con el camión De exteriores De Canal 13 Transmitíamos Las veladas En el programa Entre las Hogas El boxeo Se fue de corrientes Abajo Y estas Noches del sábado Como dice La canción De Chico Navarro No pelea A noche En el Luna Park Y además Mientras la historia Busca un lugar Donde morir En paz La leyenda Comienza a nacer Tito Reposó Su última noche Rodeándose De su familia Y de sus amigos En el sitio Que ocupaba El rin del Luna Park Nuestro emocionado Recuerdo Al amigo Al hermano Al gran empresario Que fue Tito Lecture Un señor Con mayúsculas Y un hermano Del alma Un amigo entrañable Presentó Los inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Bueno Carboni La verdad que Hermosa historia Nos has contado Y porque La gente no sabe ¿Qué pasó? Todos piensan En el Luna Park Y piensan En el Luna Park De corrientes y bullar El Luna Park Tuvo cinco lugares Diferentes Estuvo en los circos Estuvo en Boca En River En San Lorenzo Hicieron bailes De carnaval Se hicieron Grandes empeleos Cuando está el atechado Ya en la época Del 35 Después del 35 Que fue cuando Murió Gardel Pero imaginate Qué larga historia Y qué recorrido Hicieron Porque todos dicen Eh Pachi y Lecture Estaban llenos de guita La lucharon La pelearon Se morían de hambre Con la pelea de boxeo En un arranque Donde la bolsa Era muy pequeña Y los boxeadores No ganaban las fortunas Que ganan en la actualidad Si lo vemos Imaginate ahora Lo que sería un paralelismo Claro Ahora es ¿Cómo se llama El campeón norteamericano? Imaginate un paralelismo Con Mayweather Era muy amateur Con Maidana Que Maidana se llevó Treinta palos Por eso Treinta palos La bolsa Vos imaginate Pascual Pérez Que fue nuestro primer Campeón mundial Se trajo dos mangos Tuvo que seguir laburando Poner un restaurante Y fue Primer campeón mundial Argentina Después Horacio Cavallo Que si no hubiera sido Porque era un Gran árbol Comerciante Y que Tito Lecture Lo ayudaba Tampoco con lo que ganó Como boxeador Hizo fortuna No, era distinto Monzón La gran figura Del boxeo argentino Otro campeón mundial Lo máximo Que llegó a ganar Carlos Monzón Fueron 500 mil dólares Con todas sus peleas Nada O sea Es plata Comparado con lo que se gana Después En la actualidad Nada Bueno Antes de irnos Tengo Acá me llegó Viste que carbono Que yo te dije Que habíamos querido Sacar la soña al eso Pero no No se pudo Porque estaba saliendo De demás programas Bueno Acá me llegó Un comunicado Que voy a pasar A transmitir De Cetera Cetera lanzó El paro Así que Les paso A hacer escuchar Un mensaje 5 y 6 de marzo Paro nacional docente De Cetera Por paritaria nacional docente Por aumento salarial Por más presupuesto Para educación Por la educación pública El 5 de marzo Tenemos una cita De honor con el futuro El 5 A las 11.30 horas Todos al Congreso Para marchar Al Ministerio de Educación Todos al Congreso Lo que quiere decir Que el anuncio De Rodríguez Larreta De empiezan las clases En Buenos Aires Dura El día de hoy Que empezamos No, 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 no Ojo Cetera El paro nacional Hay que ver Pero el 5 y 6 Está anunciado acá en Capital No, en todo el país En todo el país Paro nacional Por lo tanto El anuncio de las clases Caduca el 5 y 6 de marzo Que va a haber paro Hay que ver Porque tengo entendido Que solamente en provincia El tema del paro ¿Solamente en provincia? Sí Y de vuelta Hay problemas acá Con el tema de las vacantes ¿Ah, sí? 12.000 pibes afuera Sin lugar O sea, buscando lugares En otras escuelas En Capital Anotarse a través de internet Anotar a los chicos A través de internet No todo No toda la gente Sabe hacerlo No, y además Ese es un problema Porque hay mucha gente Hay gente que tiene chicos En edad escolar Pero que no tiene Un nivel cultural Muy grande Son laburantes Y no saben manejar Internet Para hacer estas anotaciones La lógica Es que vayan a anotarlo A la escuela De su barrio Como corresponde Porque si vos vivís En esta zona Te corresponden Las escuelas Que están sobre San Martín Sobre La Valle La de Rodríguez Peña La de Rodríguez Peña ¿Y por qué me tengo Que ir a anotar A donde me manden Porque no hay vacantes En estas escuelas? Es un tema Es un problema Que ya hace muchos años Que está en la ciudad Es un tema Ya endémico Diría yo Pero bueno Hay que ver Cómo se solucionan En estos días venideros Hay que ver Qué pasa el lunes Qué pasa el martes Es lamentable Que nuevamente Pasa lo mismo Todos los años Y siempre esperar A la misma fecha Todos los años Todos los años Parece que Yo creo que parece Que los dos lados Tuvieran miedo De ponerse a dialogar antes Esperan el último mes Cuando están por arrancar Las clases Se juntan para las paridades O no los reciben antes Esa es la otra Que puede ser Y están de vacaciones Los maestros No los van a molestar Para que vengan A discutir Las paridades No sé bien cómo es Pero siempre pasa lo mismo Arrancan el 15 de febrero A discutir Obviamente Que si arrancan A discutir el 15 de febrero No se van a poner de acuerdo Nunca van a arrancar Las clases No se van a poner de acuerdo Pero bueno ¿Por qué no nos empiezan A discutir al final de año? Terminan las clases Y se sientan a discutir Bueno Ahí estaba el tema Eso claro Eso sería lo Bueno pero También la inflación No fue la misma A fin de año Que ahora Por eso la gatilla Tendría que estar siempre Pero lo haces Con la visión Del cálculo estimativo De lo que va a aumentar El costo de vida Al año siguiente La inflación Y ponés una cláusula Gatillo de la inflación Y discutí El sueldo básico Como corresponde Por lo menos Tené asegurado Lo que va a ser El sueldo básico Para todos los maestros En un país estable Carbone Muy bueno En un país estable Y en un marco teórico Que nosotros somos Inestables Una republiqueta Bueno Me parece que Nos vamos Ya se nos cae Un poquito el programa Quiero agradecerle Intensamente A una persona Que siempre nos acompaña Y con sus dedos mágicos Hace que esto Sea radiante No sos vos Gerardo No sos vos No sos vos No te iban No sos vos ¿Qué te asomás por ahí? Si sos vos Sos vos Sos vos Sos vos Porque hoy me dijiste Hoy me dijiste No es como al principio Como si te liguean No me querés como al principio Yo te digo Si Te quiero como al principio Gerardo Ves Ves como viene El de Chávez Les deseamos Un muy buen fin de semana Por eso Volvemos el lunes Como corresponde Para hacerles compañía De 18 a 19 Todos los días De lunes a bien A todos los chicos A todas las chicas Y atentos que la semana que viene Va a haber mucha movida En las calles Va a estar la marcha Aquí Por Ecomedios AM 100220 Como todas las semanas Y todos los días De la semana Hasta el lunes Muy buen fin de semana Y que Dios los bendiga Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos y muchos beneficios más Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso . Música ¡Gracias!